Acuario. Lo primero es que Acuario es un signo cárnico, igual que Escorpio. Escorpio se encarga del karma a nivel personal, mientras que Acuario a nivel social. Mientras que a Escorpio le hierve el alma, a Acuario se le congelan las neuronas. Es decir, que Acuario quiere hacer un cambio a nivel mundial, ya sea concientizando, ayudando, o a manera de tecnología, pero poco o ningún valor se le da a su cooperación. Por ello es un karma a nivel social. Perezoso. Y es fácil ver por qué los demás a menudo ven a los perezosos como débiles. En realidad, los perezosos son grandes diplomáticos. Son adeptos a la sociedad cuando quieren serlo, y se acercan a las situaciones más difíciles con paciencia y gracia. Si bien son excepcionales y se mantienen frescos bajo presión, tienden a internalizar las emociones negativas de quienes los rodean, aunque nunca lo sabrías observándolos. Cuando esto sucede, los perezosos se cierran y se mantienen a sí mismos, lo que es difícil para ellos y para quienes los conocen bien. Prefieren ayudar a otros con sus problemas a compartir los suyos, lo que solo dificulta que sus amigos y familiares los ayuden cuando se deprimen. Compatibilidad, amor y amistad. Los perezosos. 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 También son muy únicos e innovadores y es más probable que vean más allá del rol actual que tienen y que encuentren maneras de mejorar otras cosas más allá de su nivel de responsabilidad. Como se mencionó, los perezosos son grandes diplomáticos, entonces, ¿qué mejor trabajo que como diplomático? Los perezosos son hábiles políticamente y son naturales en el aprendizaje de nuevos idiomas. Los trabajos como diplomático, traductor o político son perfectos para los perezosos a los que no les importa el protagonismo. Para aquellos que prefieren mantenerse fuera del radar, un trabajo como maestro, trabajador comunitario, médico o terapeuta cumpliría con muchas de las necesidades internas que comparten los miembros de este signo. También se debe tener en cuenta que los perezosos son grandes padres. A veces, una carrera como ama de casa es la carrera más satisfactoria de todas. Sin embargo, es probable que Slot se haga a lo mejor si se une a grupos de padres o se mantiene sociable, ya que demasiado tiempo solo podría empezar a volverlos un poco locos. Gracias. Y no olvides suscribirte. Suscribirte.